Yo me desespero cuando no tengo de esos tus besos Me quedo pensando cómo ha cambiado todo extraño Pero te quiero a ti, nada más a ti, hermosa baby Me gustas pa' mí, me haces sonreír, mi corazón pa' ti Y puro Dell Records, yes sir Tus ojos atrapan, besos engrapan, tu amor me llama Soy el quien te ama, te abriga en la cama, te trata como dama Pero te quiero a ti, nada más a ti, hermosa baby Me gustas pa' mí, me haces sonreír, mi corazón pa' ti Te quiero a ti, nada más a ti, hermosa baby Me gustas pa' mí, me haces sonreír, mi corazón pa' ti Me gustas pa' mí, me haces sonreír, mi corazón pa' ti